Si hay algo que gusta a niños y grandes es la música. Y si además se comparte con el resto de compañeros, la actividad resulta mucho más divertida. Por ello, los alumnos de Asprodí, junto con los peques del Centro de Atención Infantil de Quintanar de la Orden, han disfrutado con este concierto de música salvaje en la calle. Al ritmo del carnaval de los animales y de las canciones Disney más conocidas, este público tan especial ha bailado, dado palmas y tarareado las melodías. Nosotros también, con verlos así, también disfrutamos un montón. Claro, porque también hacemos conciertos, bueno, llamados serios, entre comillas, de teatros y tal, que son muy agradecidos, pero este público particularmente es agradecido. La primera nota que toca ya son sonrisas, aplausos. La música tiene multitud de beneficios para los niños. Por ejemplo, ayuda al desarrollo intelectual, auditivo, sensorial del habla y motriz, al tiempo que les sirve para ampliar su mundo de relaciones y estimular su expresión corporal. Está comprobado científicamente, no hace falta que lo diga yo aquí, pero bueno, pues todos son beneficios. Y cuanto más temprano comiencen sus estudios musicales, pues bueno, son beneficios en el desarrollo, psicomotricidad, en fin, muchísimo. Podría estar aquí hablando una hora, pero bueno, está claro que es positivo y bueno, animo a todos los padres que desde pequeños lo lleven a las escuelas de música de su pueblo, a conservatorios donde se haga música, donde se enseñe música. De esta forma tan simpática y a través de los acordes de un violín, un piano y un violoncelo, la música ha llevado a alumnos y cuidadores hasta sus animales y películas favoritas.